ellos hicieron un esfuerzo grande de buscar voces inclusive voces que eran la más protestante en años anteriores como son la gente del falpo a la gente del falpo yo he visto publicaciones que muchos de ellos están en nómina pública lo engrasaron entonces lógicamente contrario a lo que sucedía antes que el falpo era a base de terror ahora fue una manifestación pacífica de gente con mucho más luces que los anteriores pero se sintió la protesta se sintió fuertemente en las ciudades más importantes de cebao como después de san francisco santiago entonces en otras zonas se sintió con menos intensidad pero la otra tercera ciudad de importancia en protesta fue la moca la capital es para allá por tanto la protesta ha venido en crecimiento y va a seguir creciendo porque el factor que está movilizando la protesta es la falta de alimentación oíme la falta de alimentación está llegando a tal extremo que ni siquiera las raciones de alimentos que están llevando a las escuelas es posible que la consuman los seres humanos hay un deterioro total en esta sociedad una sociedad que está regida por un gobierno que surge de mentira se ha mantenido con mentira pero que se le está agotando porque el modelo de tener silenciado a la prensa a los radios a la televisión eso está llegando a su término tele santo domingo televisión desde el centro del caribe